Hola amigos, bienvenidos a otro vídeo para estudiantes intermedios avanzados de español. Estas actividades que preparo son ideales para desarrollar tu comprensión en seis etapas. Si la comprensión auditiva es tu problema, puedes encontrar muchísimos ejercicios y actividades en mi sitio www.spanishlikeapro.com. Hoy vamos a trabajar en la primera etapa, entender la idea principal. La historia de hoy se llama Director cuida caballos. Como tú sabes, el caballo es un animal, a horse, y un director, director es principal. Principal takes care of horses, literalmente. Director cuida caballos. Vamos a comenzar mirando el vídeo dos veces. Si no puedes comprender todo lo que pasa, no hay drama. Da lo mejor de ti. Eso es lo que importa realmente. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí de vacaciones, pero no por eso voy a dejar de traerles una noticia fantástica. La noticia loca de esta semana nos llega desde Montana, en los Estados Unidos, precisamente de la Escuela Secundaria Conrad. Un grupo de estudiantes decidió hacerle una broma inteligente a su director, basándose en una ley arcaica, pero que todavía sigue en vigencia en esa región. Según dicha ley, el director de la escuela está obligado a encargarse del cuidado de los caballos de todos los alumnos que vayan a la escuela en ese medio de transporte. Tamaña fue la sorpresa del director al llegar a la escuela el lunes 23 de mayo y encontrarse con 12 caballos bajo su cuidado. Entre sus funciones, debía alimentarlos, darles agua y ocuparse de ellos durante todo el día. Toda la comunidad educativa reconoció la originalidad de la broma y todos tomaron este incidente con mucho humor. Necesitamos más bromas sanas como esta y menos de las dañinas y destructivas que son tan populares en las redes sociales. Y aquí ni siquiera violaron ninguna ley. ¿Qué piensas tú de esta broma? Deja tus comentarios más abajo. Mi nombre es Tom Addison. ¡Nos vemos pronto! Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí de vacaciones, pero no por eso voy a dejar de traerles una noticia fantástica. La noticia loca de esta semana nos llega desde Montana, en los Estados Unidos, precisamente de la escuela secundaria Conrad. Un grupo de estudiantes decidió hacerle una broma inteligente a su director, basándose en una ley arcaica, pero que todavía sigue en vigencia en esa región. Según dicha ley, el director de la escuela está obligado a encargarse del cuidado de los caballos de todos los alumnos que vayan a la escuela en ese medio de transporte. Tamaña fue la sorpresa del director al llegar a la escuela el lunes 23 de mayo y encontrarse con 12 caballos bajo su cuidado. Entre sus funciones, debía alimentarlos, darles agua y ocuparse de ellos durante todo el día. Toda la comunidad educativa reconoció la originalidad de la broma y todos tomaron este incidente con mucho humor. Necesitamos más bromas sanas como esta y menos de las dañinas y destructivas que son tan populares en las redes sociales. Y aquí ni siquiera violaron ninguna ley. ¿Qué piensas tú de esta broma? Deja tus comentarios más abajo. Mi nombre es Tom Addison. ¡Nos vemos pronto! ¿Pudiste entender de qué se trata la historia? Si estás listo para chequear tu comprensión, ve al minuto qué se muestra en la pantalla. Si aún no pudiste comprender bien la situación, continúa mirando. Vamos a ver el vocabulario clave que aparece en la historia. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí de vacaciones, pero no por eso voy a dejar de traerles una noticia fantástica. La noticia loca de esta semana nos llega desde Montana, en los Estados Unidos, precisamente de la escuela secundaria Conrad. Un grupo de estudiantes decidió hacerle una broma inteligente a su director, basándose en una ley arcaica, pero que todavía sigue en vigencia en esa región. Según dicha ley, el director de la escuela está obligado a encargarse del cuidado de los caballos de todos los alumnos que vayan a la escuela en ese medio de transporte. Tamaña fue la sorpresa del director al llegar a la escuela el lunes 23 de mayo y encontrarse con 12 caballos bajo su cuidado. Entre sus funciones, debía alimentarlos, darles agua y ocuparse de ellos durante todo el día. Toda la comunidad educativa reconoció la originalidad de la broma y todos tomaron este incidente con mucho humor. Necesitamos más bromas sanas como esta y menos de las dañinas y destructivas que son tan populares en las redes sociales. Y aquí ni siquiera violaron ninguna ley. ¿Qué piensas tú de esta broma? Deja tus comentarios más abajo. Mi nombre es Tom Addison. ¡Nos vemos pronto! Chequeo de comprensión número 1. Después de mirar el video, vamos a seleccionar la respuesta correcta. Número 1. Tom Addison afirma que A. Está de vacaciones en este momento. B. Está en Montana, Estados Unidos. C. Visitó la escuela secundaria Conrad. D. Va a tener sus vacaciones muy pronto. Piensa la mejor opción. Seleccionala. Si no estás seguro, no te preocupes. Vamos a mirar el video una vez más. Y luego vamos a chequear las respuestas. Número 2. La historia de esta semana es sobre una broma A. Pesada, de unos estudiantes. Una broma pesada. Practical joke. A serious prank. B. Una broma estudiantil muy original. C. Una broma que podría llevar a muchos alumnos a la cárcel. O una broma de que hizo el director de una escuela secundaria. Número 3. Cuando el director llegó a la escuela. A. Fue emboscado por muchos padres. B. Fue increpado por dos estudiantes. C. Se sorprendió muchísimo. D. Decidió salir a montar a caballo. Número 4. Tom afirma que A. Estas situaciones son muy dañinas. B. Los estudiantes están fuera de control. C. La escuela no es lugar para hacer bromas. D. No se violó ninguna ley. Bueno, ahora es el momento de mirar el video nuevamente. Si necesitas mirarlo más veces, simplemente rebobina. B. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy aquí de vacaciones, pero no por eso voy a dejar de traerles una noticia fantástica. La noticia loca de esta semana nos llega desde Montana, en los Estados Unidos. Precisamente de la escuela secundaria Conrad. Un grupo de estudiantes decidió hacerle una broma inteligente a su director. Basándose en una ley arcaica, pero que todavía sigue en vigencia en esa región. Según dicha ley, el director de la escuela está obligado a encargarse del cuidado de los caballos de todos los alumnos que vayan a la escuela en ese medio de transporte. Tamaña fue la sorpresa del director al llegar a la escuela el lunes 23 de mayo y encontrarse con 12 caballos bajo su cuidado. Entre sus funciones, debía alimentarlos, darles agua y ocuparse de ellos durante todo el día. Toda la comunidad educativa reconoció la originalidad de la broma y todos tomaron este incidente con mucho humor. Necesitamos más bromas sanas como esta y menos de las dañinas y destructivas que son tan populares en las redes sociales. Y aquí ni siquiera violaron ninguna ley. ¿Qué piensas tú de esta broma? Deja tus comentarios más abajo. Mi nombre es Tom Addison. ¡Nos vemos pronto! Bueno, momento de chequear nuestras respuestas. Número 1. ¿Tom Addison afirma que? A. Está de vacaciones en este momento. Número 2. ¿La historia de esta semana es sobre una broma? B. Estudiantil muy original. Número 3. ¿Cuando el director llegó a la escuela? C. Se sorprendió muchísimo. Número 4. ¿Tom afirma que? D. No se violó ninguna ley. Acabamos de terminar la primera etapa. Hay 5 etapas más que puedes trabajar para mejorar tu comprensión auditiva y puedes encontrarlas en nuestro canal de Patreon. Por menos de lo que pagarías por un café, puedes tener acceso a cientos de actividades como esta para mejorar tu comprensión auditiva, tu vocabulario y tu conversación durante todo un mes. Y si te gustan este tipo de materiales, no te olvides de darle un me gusta al video y suscribirte al canal. Recuerda, my name is Julio Fopoli and I want you to speak Spanish like a pro. Nos vemos pronto. Chao, chao.